¿Cómo ocurre ese contacto? Un marinero se lleva al cero en su libreta y lo empieza a usar porque le es cómodo y termina usándolo todo el pueblo y cuando viene a ver lo usa todo el continente. Así son los contactos. Pero yo no quiero especular sobre eso sin pruebas. Es decir, es necesario ver piedras, ver fechas, comparar. Lo que sí le puedo decir es esto. Hay cosas que aparecen primero en Asia y después en Mesoamérica. Y hay cosas que aparecen primero en Mesoamérica y después en Asia. Y las cuestiones que tienen que ver con matemáticas y calendario son ormecas. Son del 2000 a.C. fue cuando empieza todo eso. Es decir, no se puede comparar. ¿Y los sirios? ¿Los sirios? ¿A qué te refieres? ¿A los fenicios? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué lugar ocupan allí? Ya es una cultura muy posterior. Es decir, ellos vivieron de Mesopotamia y de Egipto. Es una cultura más bien tardía, después del 1000 a.C. Ya para entonces estaba hecho prácticamente todo. Donde tenemos que buscar los puntos de contacto, sobre todo en las culturas madres. Pero los primeros chinos, los primeros hindúes, los primeros de allá del sur, como se llama, Tahuatizuyo y Anáhuac. Son culturas madres. Claro que ya después vienen culturas más recientes que van y vienen constantemente. Yo no quiero insistir en la cuestión del contacto intercultural porque no es tanto como parece. Pero eso no quiere decir que no haya existido. ¿Ves? Eso merece una clase completa. Y con esto ya me quedo. Fíjense que, les voy a repetir, en adelante estamos haciendo unas gestiones para mañana, Vicente y yo vamos a ver un lugar ahí en la calle Valladolid, al lado del Palacio de Hierro, cerca del metro Sevilla. Y probablemente, si nos dicen que sí, empezamos por allá. Porque el Estado nos está exigiendo que rentemos un lugar para podernos dar legalidad. Y este lugar no nos lo rentan, nos lo dan así de... ¿ves? Necesitamos rentar un lugar. No se preocupen, va a ser entrada libre todo esto. Y los encuentros allá, a mí me gustaría que trabajemos con el Teomostri. ¿Saben lo que es el Teomostri? Teomostri es el libro sagrado que había en México. Así. Había un libro sagrado, se llama Teomostri. Y es una pena que ese libro esté ahí en los estantes. Vicente fue hasta el Vaticano buscando los rastros del Teomostri. El Teomostri se puede rescatar. Y yo creo que vale la pena que empecemos a leer fragmentos y a comentarlos. Y a trabajar, ya no como clase, sino más bien como intercambio. ¿Sí? ¿Se puede decir que el Germán y Mariquel es un Teomostri? Es un códice. Es un códice. Su información seguro que estaba contenida en el Teomostri. Pero lo que se conoce del Teomostri es a través de cosas transcritas en letras latinas, aunque en lenguas antiguas. El Popolú forma parte del Teomostri. Los Huevos de Tlatoli. Los Anábales de los Cachiqueles. ¿Hay toda una serie de cosas? Sí, era un conjunto. Es como la Biblia, tiene como 70 libros adentro. Calendario, el libro de la escuela. Dice el Padre, ¿quién es? Las casas, ¿no? Creo que es el que habla de eso. Dice, estaba dividido en cinco partes, cinco secciones. Cada una de ellas tenía un montón de libritos adentro. Ahora quedan desperdigados por ahí. Pero yo creo que si nos ponemos a recopilar, por lo menos un tercio, dos tercios de... Por lo menos, si no más. Este, ese libro se conservó entero y era muy grande. Parece que es más amplio que la Biblia. Se conservó hasta 1746. 46 fueron los dos últimos ejemplares que se vieron. No se sabe dónde están en la actualidad. Pero vale la pena rescatar todo eso. Por lo tanto, vamos a tratar de cosas un poquito más místicas. No tan... Aquí yo no puedo salirme de un cierto formato. Porque el compromiso acá es, ¿sabes qué? Calendario y calla. Por eso yo evito, y tú te has dado cuenta, Gabriel, que evito hablar de ciertos textos. Pero si estamos en un lugar restando y es para ese propósito, vamos a despotricar lo que nos dé la gana. Y es muy importante en este momento que estamos viviendo y que estamos platicando de esto, ver la mezcla adecuada científicamente de hablar, de cosas místicas. Místicas no se entiende como religión, sino como cosas de percepciones distintas. Tenemos que hacer lo que no hace nuestra cultura. Nuestra cultura está... Divorcia arte, de ciencia, de humanidad. Lo divorcia todo. Bueno, estamos obligados a integrar. No queda más reveso. Porque estamos cambiando también de época. Y porque si no lo hacemos, no vamos a entender a la voz. Vamos a hacer lo mismo lineales. Si ya estamos a hacer lineales, hay que ser multidimensionales. Ah, y también el lado práctico. Es decir, el lado práctico. De nada te va a latiborrar de calendario. Si sabes qué, te echas a dormir como un saco de papa y te desconectas. Otra vez, manejar todo el intelecto, pero nada de sensación, emoción. El intelecto como herramienta, Gabriel. Solo como herramienta. No lo puedes poner en un altar. Porque si lo pones en un altar, empiezas a dictarte cosas. Y cada vez en... Bueno, mejor para qué despotricarte. Este, ¿qué te iba a decir? Cualquier cosa, por favor, escríbame a este mail. Te lo voy a poner. Sí. Te puedo solicitar ahí, este, cómo se escriben los glifos para seguirte porque luego cuando escribes el glifo... Ah, pues eso está muy bien, claro. Pero lo hubiera dicho antes, hombre. Este, vamos a dedicarle... Y a ver si ustedes, por ejemplo, pueden apoyar todos esos pintores, ¿no? Porque luego yo hago lo que puedo ir. Pero vamos a dedicarle una sesión, si les parezco, varias. Incluso. Agilifica. Agilifica. Para empezar a reconocer glifos. Importantísimos porque además despierta un algo interior, para no llevarlo de otra forma, donde te identificas con diferentes... Sí, sí. Y no es lo mismo... Y además es a veces mucho más cómodo. Por ejemplo, Bosca Cuauhtli, ¿cuántas letras tiene Bosca Cuauhtli? Y se escribe así de simple. Y te boca a otra cosa, como dice Gabriel, no solo es una palabra en el aire, sino un acto de vigilancia. Y mira, y es tan interesante esto en lo que estamos estudiando, porque ya se nos está adelantando la imbécil forma técnica que estamos hablando de los... de las cestas tabletas, están ya llenándonos de símbolos, de símbolos absurdos, tontos, obsoletos, comerciales. Antes de llenarnos de todos esos símbolos, necesitamos sacar estos que son reales, tangibles y tenerlos más conectados. Y también yo noto una cosa en la cultura, cada vez se usa más el signo, por internet, porque el signo te va más allá de las lenguas, te permite una comunicación que de otro modo tendría que estar traduciendo la palabra. Y yo no descartaría... Y se quedan cortas las palabras. Yo no descartaría que en unos siglos ya no escribamos con letras, sino con signos como en otras épocas. Porque es difícil aprender, pero después es la facilidad misma. Le das el clic a la manito, le das el clic a la casita. Es tan fácil. El primer incento es respetar estos símbolos. El segundo incento es manejar los símbolos, pero por radiales de sonido y de color. Eso sería fabuloso. Bueno, ya yo les pido ayuda a ustedes y vamos a hacer unas presentaciones de eso para que se explayan ahí en las pizares, por lo menos para que lo pinten bonito y a lo mejor lo fotografiamos hacemos un canón de... Eso sería una buena idea. Hacer un canón de símbolos para internet. Es excelente. Hay un sistema de los que estudian cocina, y alba de cocina y todo eso, donde hay áreas de colores donde manejan el pescado, la carne roja, la carne blanca, las verduras. Ya hay códigos de colores donde la cocina ya todos se integran. Es lo que hace, de hecho, un conjunto de signos como lo de Anáhuac, que es una integración empezando por los cinco colores básicos. Oye, entonces, les quería pedir que me apuntaran sus mails para avisarles de cuándo y dónde serían. ¿Todos están ahí entonces? Bien, para avisarles de cuándo van a hacer los encuentros. Yo me imagino que los sábados de la mañana o si no, ¿qué día les convienen a ustedes? ¿Las noches? ¿Cuándo sería mejor? Bueno, sí. Vamos a investigar allá qué opciones tienen en ese lugar. Ese lugar, como les he estado diciendo hace un rato, practican bailarinas, entonces también nos va a permitir hacer ejercicio físico, que a mí me está haciendo falta ya varios. Ejercicio prehispánico, ¿ves? Para entender ciertas cosas de gestualización y demás. Y con eso ya nos despedimos por ahora de aquí. Después que haya una legalidad, quién sabe, nos ponemos de acuerdo con Toño y a lo mejor se hacen eventos ya congresillos o algo, pero siento que... ¿Te parece bien, Vicente? Dar ese paso. Ok. Entonces mañana sobre las tres le cabemos al arqui y adelante. Y lo que hay detrás de todo esto es la exigencia del Estado de tener un nombre legal. Para poder canalizar las amenazas y las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!